Una vez que culminó el encuentro y se concretó la derrota de Universitario de Deportes ante Alianza Atlético, el volante Martín Pérez habló de lo que fue este compromiso en el Estadio Campeones del 36, por lo que aseguró que ha sido un partido duro y con muchas cosas extrafutbolísticas. Asimismo, el argentino decidió utilizar una frase del técnico Marcelo Bielsa, en la que recalcó que, en estos momentos, van a tener que ingerir la injusticia que sufrieron en el campo de juego. Hay que seguir compitiendo, mejorando día a día, fue un partido duro que hubo muchas cosas extrafutbolísticas que complicaron el partido, molesta mucho pero como dice una frase, hay que tragar veneno, ingerir justicia y seguir trabajando como dice Bielsa, dijo a Liga un máximo. De igual modo, Pérez Guedes dejó en claro que el arbitraje no ha sido bueno desde hace varios partidos, incluso destacó que no solo con la U, sino también con el de otros equipos. Creo que no es bueno el arbitraje, no solo en este partido, sino en varios, no se hablan de los partidos ajenos a lo nuestro, hay ciertas condiciones para que no salga un buen duelo que eso es lo que tenía que ser, explicó. Comenta tu opinión sobre esta noticia, volveré más tarde para actualizarte sobre tu equipo favorito.